Música Yo me llamo Frasel y yo tengo cuatro años Acá hay monos porque acá viven en los árboles y comen fruta Mi nombre es Persis Anara Rojas, tengo 13 años El animal más que me gusta es el monochoro con amarillo porque existe en el Amazonas y es natural de nuestro pueblo Hola, soy Mapeni Zambrano Belcochea, tengo 19 años Me gusta vivir en Esperanza porque por el campo, porque el aire está menos contaminado que en las ciudades Aparte es mucho mejor que vivir en cualquier otro lado porque la gente es más unida que en todos lados La esperanza se formó en 1933 En el 2007 llegaron acá al Perú, Sam y Noga, representantes de la ONG de Mincaterra de Inglaterra Yo estoy muy de acuerdo con ellos y también la gente está involucrada en eso Están apoyando poco a poco, con lo que pueden están haciendo Nos comentaban que era necesario zonas de protección y ver animales que viven en la zona Todo tipo de animales Entonces, me invitaron para ir al bosque y empecé por ir al bosque como guía turístico Y ha sido una cosa muy linda Un cambio que hemos recibido acá en el Centro Poblado Menor La Esperanza Donde nos han incentivado ellos y verdaderamente que es muy importante para nuestro medio ambiente Y estamos muy agradecidos porque sí, ellos han colaborado, ellos han hecho con nosotros Estamos en el toro, este es el bosque donde NPC está usando para estudiar el mono Chorocola amarilla Y también el mono nocturno, que son especies endémicos de esta zona y podemos encontrar solo acá Esta es la tierra de mi padre, de mi familia Y estamos trabajando yo como guía para turistas, voluntarios sobre esta especie Cambiaba bastante, cambiaba muchísimo Porque antes no pasaba nada, no pensábamos, no sabíamos lo que era el mono Choron Pensábamos que era un mono común como cualquier otro Se trató de conversar con algunos pobladores en las zonas en las que se encontraba la mayor cantidad de monos Y se trató de evitar la caza de los monos, tratando de advertir a la gente de que ya no cazaran Los míos propietarios hacían también la cuya de sus bosques por medio de la ONG que había recomendado Y sobre todo por los censos semanales que se iba al campo, ¿no? A cazar, siempre ayudamos y cuidábamos eso, siempre Vamos a seguir cuidando este bosque y también, no solo aquí, sino en otros lugares, en todos los bosques de esta zona Porque es importante y me da una gran felicidad ver que los bosques en estos últimos años se están protegiendo muy bien Gracias a NPC y todos sus estudiantes Empezamos a buscar tierras, arenas, para poder llenar las bolsas, llenamos las bolsas Y sembramos, buscamos platitas para sembrar, semillas, muchas semillas Porque teníamos variedades de plantas, las plantas nativas queremos frutalos, regalarlos porque es muy importante Pero las plantas frutales estamos vendiendo solamente 50 centes Pero ahora hay muchas personas que lo están talando o lo están quemando el bosque Y entonces nosotros, conversando así con los de NPC, mejor debemos decir a las personas o mirar algo Para que ellos ya no empiecen a hacer eso y entonces, como estamos sembrando muchas plantas Queremos que ellos vengan a recoger las plantas para que ellos puedan sembrar, reservar lo mejor dicho Los rachayintis se encuentran en la mayoría del territorio de nosotros, se encuentran en casi todas las partes No sabíamos, solo hacíamos, cortábamos, cortábamos y todo abajo Pero desde que la ONG llegó a conocer que era el rachayintis, un producto interesante para la conservación y para el negocio Ahora se conserva y se cosecha y ahora estamos vendiendo lo que es el rachayintis Es mejor sembrar rachayintis que criar ganado porque creo que es menos inversión y más rentable el perro Tres años ya estoy vendiéndole Y me ha dicho que él me va a comprar hasta que haya un día que salga un mercado para que se venda quizás a más precio o así nomás Así sigue, porque el año pasado me pagó a tres soles, este año que pasó a cuatro Y yo, así será pues también El nombre de la asociación es Mujeres Artesanas Voluntarias La Esperanza NPC nos ha apoyado desde un principio para obtener ese proyecto Hacemos chompas, tejido en máquina, de todo tipo de tejidos Ya con el NPC mucho mejor vamos a apoyar en el proyecto y sigamos Y ahorita con los voluntarios que están apoyándonos, que nos quieren hacer ese negocio internacional Mi ver, mi apoyo, lo veo muy bien, la conservación de bosques, que ojalá no se noten mucho las montañas, porque si no se alejan también las aguas Hola, mi nombre es Juliana y estoy trabajando con el NPC porque hay un convenio con la universidad Y ellos nos apoyan para hacer trabajos de educación ambiental Ahora estoy trabajando en Progreso Hice charlas de concientización ambiental Educación ambiental es muy importante porque Ayuda a conocer a los niños la importancia de la naturaleza A respetar la naturaleza, a protegerla, a conservarla Y también a vivir en equilibrio con nuestro planeta y así no hay cambios climáticos Hola, soy Sarina De la Universidad Nacional Toribio Rodrigues de Mendoza Esto, bueno, me gusta educar a los niños en temas ambientales Ya que en el lugar donde estoy en la Florida hay mucha tala de árboles Se ve a diario ahí que salen todos los días con madera Gracias a NPC estoy realizando un trabajo, me ha gustado mucho la experiencia que he tenido aquí Espero volver y que siga el trabajo con las comunidades que están apoyando mucho No solo para conservar la naturaleza sino como fuentes también de trabajo, como fuentes de ingreso Bueno, como docente de educación inicial con niños menores de 5 años Vengo trabajando acá en el Centro Poblado Menor de Esperanza Por el espacio de 14 años Y ya con la llegada de la ONG, de NPC Estamos trabajando coordinadamente con ellos En el presente año estamos trabajando en lo que se refiere a reforestación Con plantones que nos ha brindado el apoyo NPC Y hemos reforestado todo el perímetro de la institución educativa Y los cuales están siendo cuidados y protegidos Tanto por los niños y por los padres de familia También con el apoyo de NPC Ellos nos están brindando un gran apoyo Porque es lo indispensable para esta zona Ya que los comuneros han tenido poco conocimiento En lo que se relaciona a la conservación del medio ambiente La conservación de las especies que están en extinción Pero ahora, con la presencia de NPC Creo que todos esos aspectos se están superando Y lo estamos trabajando muy bien Y siempre pues espero el apoyo de ellos Nuestra ronda se ha organizado por el abuso Por la falta de apoyo de la justicia del pueblo Estamos organizados a nivel nacional de todo el Perú Hemos hecho un acuerdo que solamente las rondas organizadas Vamos a poder defender los recursos naturales El pueblo organizado Y para ello queremos de repente Ver una forma de invertir en proyectos En proyectos de desarrollo sostenible Y gracias directamente a NPC, ANOA Que estamos apoyando en la ronda Vamos a hacer área de conservación de hasta 200 hectáreas He recorrido como 6 departamentos del Perú Para ver los lugares donde existe el Monochoro De Colamaría Entonces se ha visto que solamente en Amazonas Y parte de San Martín existe eso Y esperemos pues no que los países que están apoyando A NPC también que sea un poquito más Para que así trabajen ellos más, ¿no? Estén apoyando para nosotros Porque la riqueza que ellos apoyan Todo queda acá, no le están llevando ellos nada para allá Ese es mi amado Nosotros estamos denunciados, humillados por el poder Económico de las grandes, de la derecha Y queremos aliarnos con otros ciudadanos Con otro país que defienda los recursos naturales Porque mañana más tarde no vamos a entender de qué vivir Los aires lo compran Las tierras, nuestra madera Todo lo compran Y el pueblo, el pueblo, ¿de dónde va a vivir? Por eso nos hemos organizados Y ahora pues, lo único es Defender a esos, un pueblo organizado Ir contra un gobierno De la derecha que más piensa para los pobres Feliz estar NPC Que tengo dos amigos grandes que son ronderos No gaizán Y esperamos pues que no se vayan de acá del Perú Y abrirle más las puertas abiertas A muchos más de ustedes para que vengan acá Porque en nuestro país no hay Del gobierno regional tenemos Personas que tienen, como dicen ellos Al caro ganando miles y miles de soles Para defender los recursos naturales Pero no lo hacen, más bien Se amarran con la minería Y para destruir nuestros recursos naturales Ese es mi saludo mucho más para ustedes Muchas gracias Sí ha habido un cambio con la comunidad Y con todos los pueblos del alrededor Han cambiado de forma de pensar De actuar con los animales Ahora están cuidando el medio ambiente Ha habido un cambio, bastante Antes que llegue la NPC estaba todo Todos talaban los árboles Y destruían los animales Los mataban Incluso los cazaban para venderlos Pero después que llegó la NPC Todo mejorado Y ahora es una realidad muy bonita Porque podemos criar y conservar los animales Los lindos sonidos Bueno, no es una realidad muy bonita Gracias por ver el video.